Hay cosas a las que usted va a tener que aprender a decirle, no puedo. No puedo, porque es que amenazan. No puede ser que por causa del placer que tú quieres tener, tú aborte tu futuro. Hay personas que por causa de un placer de dos o tres minutos, o de una hora, o de dos horas, o de un día entero, de un resort, de un fin de semana, abortan los próximos años que vienen para la vida de ellos. ¿Tú te crees que hay gente que no lo ve? Hay personas que te admiraban a ti en un momento determinado, que te veían rumbo hacia donde tú ibas, hasta que tu carne te jugó mal, y te dijo, nadie lo va a saber. Ese es el consejo del diablo, nadie lo va a saber. Y el mismo que te dice, nadie lo va a saber, es el que después te saca toda la foto para debaratarte. Pero hay gente que se está levantando en este tiempo, que sabe darle valor a lo que valor tiene. Y dice, no, el diablo no me va a usar a mí para debaratarme. Yo voy a enfocarme y voy a ser como el atleta. Ayúdeme, todo aquel, ay Dios mío, Cristina, ayúdame. Todo aquel que lucha, dale. De todos se abstiene. Sigue. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué es abstenerse? Negarse. De todos se abstiene. A todos se le niega con tal de ganar una corona corruptible. Una corona corruptible. ¿Cuál era la corona? Pablo hablaba de los Juegos Olímpicos de Grecia. De una corona de laurel que se le ponía a los atletas que ganaban, que al poco tiempo se marchitaba. Pablo está diciendo, la corona de ellos se marchita, es corruptible. La de nosotros, incorruptible. Y si ellos por una corona que se corrompe y se marchita, se abstienen de todo, dime a mí, si yo por la mía, que no se corrompe. No me voy a abstener de lo que sea, hasta de mí misma, para correr y ganar. Diga conmigo, correr y ganar, dígalo. Correr y ganar, correr y ganar. Pero el tema de hoy es cuatro estrategias del adversario para destruirte que tú debes, ¿qué? Conocer. La número uno, estrategia número uno, ponga ahí, número uno, punto. Incitarnos a la desunión y desconectarnos de las alianzas correctas. Él quiere incitarnos a la desunión y desconectarnos de las alianzas correctas. ¿Qué significa eso? Que Satanás pone en nosotros siempre un espíritu, oiga bien, un deseo, una incitación de andar como llanero solitario. Y de crear división donde hay unión. Y obviamente todo el mundo no es así, pero hay mucha gente que sin darse cuenta se están dejando usar del adversario para dividir familias, para dividir amigos, para dividir grupos. Y todo el que trabaja para la división está trabajando para los intereses del adversario. Porque el Señor quiere unidad, no desunidad. Él quiere unidad, no desunidad. Hay peligro en la desunión. No importa que usted viva con una persona bajo el mismo techo. A veces la gente vive con alguien que físicamente está junto. Pero están, no es vivir en la misma dirección que nos hace estar unidos. Es tener la misma conexión. Es tener la misma visión. Es más, déjeme decirle algo. El término división viene de dos visiones. División. División. Dos visiones. Una así y la otra así. Entonces en una casa no puede haber dos visiones. Porque va a haber debilidad en cada una de las visiones. Pero si cada uno de los miembros de la casa dicen, esa es la visión que hay. Y por esa visión es que vamos a luchar aquí como casa. Por esa visión. Porque aquí no hay división. No hay dos visiones. Hay una visión. Y con relación a esto Jesús también habló en el libro de Mateo capítulo 12. Cristina. Del verso 24 al 26. Vamos a considerar la versión PDT. ¿Qué dice Cristina? Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron. Este expulsa a los demonios solo por el poder de Belzebú, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Dios mío, Cristina. Pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿ustedes oyeron eso? Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron. Este expulsa a los demonios solo por el poder de Belzebú, el jefe de los demonios. 25, verso 25 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, este está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Es una estrategia muy fuerte. Jesús revela algo demasiado fuerte. Jesús dice, los demonios son de Satanás. Y si Satanás está trabajando para echar fuera lo de él, está dividiendo su propio reino. Pero aquí nos dice Jesús, no solo esto, para que nosotros sepamos que cuando Satanás echa fuera su propio demonio, está atacándolo de él. Sino también para que tú y yo sepamos que cuando maltratamos a uno de los hermanos, estamos atacando lo que es de nosotros. Cuando yo maltrato a un miembro de mi casa, estoy dividiendo mi casa. Maltratar a mi pareja, ya sea el esposo o la esposa, ya sea el hijo o la hija, en el caso de los padres, ya sea la mamá o el papá, en el caso de los hijos, ya sea el hermano o la hermana, en el caso de los hermanos, es debilitar mi casa. Dios mío, ayúdame. Hay gente que se ponen a debilitar su casa y luego quieren reprender lo que ellos provocaron. Ay, yo quiero que oren por mi casa porque en mi casa hay una división, pero ¿quién la armó? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue la brecha que el diablo usó para debilitar tu casa? Tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje en la casa. Yo no puedo llevarle la contraria a la autoridad de una casa. Si usted no es el que paga la renta en la casa, aprenda a no llevar la contraria en su casa. Aprenda lo que es honrar a su papá y a su mamá. No crea que es al revés. Tú no los tuviste a ellos, ellos te tuvieron a ti. Aprendamos sujeción. Yo puedo no siempre estar de acuerdo con lo que una, no sé, una parte de la casa piense, pero ¿y si soy yo la que estoy mal? El hecho de yo no estar de acuerdo, perdón, con una persona, por ejemplo, en mi caso, la autoridad de la casa, mi esposo, que yo no esté de acuerdo con él, no me da el derecho de hacerle una huelga interna. No, yo no estoy de acuerdo contigo, yo voy a buscar, a ver, voy a armar un sindicato aquí. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Señores, no siempre nosotros tenemos que estar de acuerdo con todo. Y el hecho de yo no estar de acuerdo con lo que un jefe me está diciendo en un trabajo, no me hace a mí armarle una huelga al jefe. Yo voy a tener que aprender a decir, ah, ok, yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero tengo que trabajar en pro de eso. Y si yo sé que es algo demasiado grave, entonces yo lo que hago es que me pongo a orar. Para que sea Dios el que cambie, mire, el corazón. Pero yo no puedo crear en mi casa una división porque a mí no me agrada lo que están diciendo. Esas personas así, no es solamente en la casa que crean situaciones, es en los grupos de ministerio en los que se unen. Nunca están de acuerdo con nada, yo no lo veo así, yo creo que, qué sé yo, y hay tres más que creen como yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aleluya. Alguien que nos ayude y diga gloria a Dios aquí. Los divisionistas no avanzan. Yo no sé para qué fue que compraron, qué sé yo, qué cosas rojas. Yo creo que era azul que la tenían que comprar. Y hay dos más que creen que también era. Hermano, así no se puede, no se puede. Cuando nos dividimos, nos debilitamos. La Biblia dice mejor son dos que uno. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Imagínate, cada vez que tú le vayas a llevar la contraria a alguien, piensa, ¿cómo tú te sentirías si te la llevaran a ti? Si fuera tu idea. Y no te voy a decir exactamente que a todo hay que aplaudirlo. Hay cosas incorrectas que sencillamente no se apoyan. Punto. Yo no te estoy hablando de apoyar lo incorrecto. Yo te estoy hablando de que no sea tan sindicalista. Se fue de aquí. Dile a tu vecino, es contigo que están hablando todavía. ¿Qué? 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 ¿Qué?